Son las 6 de la mañana, 53 minutos, y la representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Karen Manrique, le hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre que le ponga el ojo a estas vías de acceso al Departamento de Arauca, como es la vía Ruta de los Libertadores, la vía, la famosa Trocha de la Soberanía, vías de salida y acceso al Departamento de Arauca que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren para que así los araucanos o diferentes colombianos que quieran venir a Arauca puedan transitar libremente. Karen Manrique, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca. Señores Ministerios de Transporte, tenemos una gran preocupación con respecto a las dificultades que existen en la vía Pajarito, en la vía Guateque y en la vía La Ruta de los Libertadores. Exijo al Gobierno Nacional, use las herramientas que quedaron dentro del Plan de Desarrollo Nacional y en el Plan Plurianual de Inversiones. Es necesario la adecuación, la terminación o pavimentación de estas importantes vías. Es una convergencia regional, no es una sola economía, son territorios que son despensa agrícola para nuestro país. Por eso, señor Presidente y señor Ministro de Transporte, en vías, ustedes que están encargados en la vigilancia, en el seguimiento y en la construcción de estos importantes corredores viales, es necesaria la inversión oportuna para estas vías. Ya la vía Pajarito está a punto de quedarse incomunicada. Es necesario esa inversión pronta a gestión de riesgos y desastres, que esté atento también ante este escenario de preocupación para los boyacenses, para los casanareños y especialmente para todos los araucanos. Ahí estaba Karen Manrique, representante de la Cámara, haciéndole un llamado al Gobierno Nacional con el tema de las vías de acceso al Departamento de Arauca. Gracias. 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 Gracias.